La mariposita, la que me aquieta ¡Wow! ¡Ey, ey, ey! Eso fue una prueba de fuego Y así Tírala, tírala a ella Suéltala Bueno señores, pero imagínate tú Te tenemos aquí, así nosotros recibimos O quizás él nos recibe a nosotros A JJ Sánchez Actor, cantante Coriógrafo, pero sobre todo un apasionado Del arte Y te vamos a recibir con un aplauso Gracias, muchísimas gracias Por la invitación, por su tiempo Señores, por la vibra que teníamos aquí Como estábamos ya entrando en tema Hablando, tú sabes, como que gracias por eso Por estar presente aquí, de verdad que sí Mira, me emocionó Mucho ver como Tú entraste inmediatamente en tu canción Lo que de alguna manera confirma Tu compromiso con el arte Tu compromiso con tu música Que eres no solo un apasionado Sino que estás completamente identificado Tu cuerpo, tu tiempo Y tu mentalidad está todo el tiempo conectado con el arte Wow, gracias Muchas gracias Así es, así me siento realmente Y por eso Desde que, no sé Desde que empezó la melodía Sentí como ya la frecuencia Que iba conectando, ¿no? Que aunque estuviéramos fuera del aire Desde que, no sé Como que siento eso Entra en mi cuerpo Y me hace conectar ya con el arte Así como dices De hecho es el cuerpo El que tiene memoria De hecho es el cuerpo El que recuerda El que mueve Así es El que mueve las emociones Realmente es el cuerpo Así es Qué linda Gracias J.J. Pero tú tienes un compromiso muy chulo Que viene ahora Uy Sueño de una noche de verano Sueño de una noche de verano Alina Abreu presenta este ballet clásico Este próximo 6, 7 y 8 de diciembre Para mí personalmente Ha sido una experiencia Súper enriquecedora como artista Ya que la mayoría de veces Que me he presentado En el Teatro Nacional Ha sido haciendo teatro musical Ya dígase Cantando Actuando Hablando con mi voz ¿No? Pero en esta ocasión Me toca Hablar con mi cuerpo Ya que básicamente Es un ballet Es un ballet completo En esta ocasión Y eso no se te hace nada difícil A ti Hablar con tu cuerpo No No te voy a decir Que ha sido fácil Pero Pero a mí me gustan los retos Y realmente Con todo el respeto Que se merece a la danza clásica Me siento que he ido Aprendiendo Un poco fuera de mi zona de confort Mis raíces en la danza Han sido más acercadas Hacia la danza urbana Contemporal Pero Alina Abreu Confía tanto en mí Que me dio este personaje Desde el primer ensayo He podido entender Muchísimas cosas diferentes Sobre la danza Sobre la danza clásica En buscar información Fuera de ensayo Aparte de eso Como para enriquecer Mis sensaciones Mis conocimientos Yo digo que En todo lo otro Que yo había hecho Como que la fuerza de mi cuerpo Tendría que ser como Hacia afuera Movimientos grandes Un poquito más Hacia afuera Pero en el ballet Todo es como Desde adentro Porque uno tiene que parecer Que no está pasando nada Mientras uno tiene La tensión de los pies Estirando Aguantando el aire Respirando Como que no tenemos Siete minutos Bailando y saltando Entonces Con muchísimo respeto Tomo este reto Y bueno Ya formo parte Del elenco De Sueños de una noche De verano Acompañado de Excelentísimos bailarines Representantes De la danza clásica Aquí de la República Dominicana Y también viene Y también viene un invitado De Panamá Como el bailarín principal Ay caramba Yo dije Va a decir que viene Uno de Rusia Son duros Yo creo que Realmente está al nivel Porque él Según me ha contado Aline Averu lo llamó En otras producciones En años anteriores Y ha dado Completamente la talla Solied Se llama El bailarín principal Y bueno Este seis, siete y ocho Nos veremos En la sala principal Del Teatro Nacional Cada obra va dejando Una huella En cada uno de ustedes Como artistas Que tienen que exponerse ¿Cuál ha sido La disciplina Que te ha dado esta? Yo siento que El Yo siento que Este proyecto Me hace entender La conexión Que tienen Todas las disciplinas Y todas las artes Porque En una escena Donde a mi personaje Le toca bailar Con Titania Que es la bailarina principal Sentí que La experiencia Que tengo yo Como actor Me hizo Conectar con ella De una manera Fluida Ya que Al parnear En ballet Uno como Como hombre Tiene que ayudar A la chica A balancearse A ayudarle en los giros Son cosas que Por lo general quizás No lo había hecho Directamente como bailarín Pero ya en otras obras Yo he podido conectar Con otros actores Otras actrices Y yo diría Que eso Esa es una de mis enseñanzas Que tengo en esta obra Que las artes Nos unen Y a pesar de que Ella tenga toda su vida Bailando ballet clásico Y yo quizás Esté bailando Danza urbana O haciendo teatro Como que mi crianza Y mi disciplina Y mi disciplina Como artista Y la de ella Nos ha hecho conectar Y fluir De una manera Súper orgánica Y eso yo siento Que es un gran aprendizaje El no limitarnos El no quizás Ponernos barreras Cuando nos llegan proyectos Que creemos Que no nos va No vamos a dar la talla No, siempre podemos Y eso yo siento Que tiene mucho Alina Abreu Que cree mucho En nosotros Como artistas Y nos hace creer En nuestro arte Por eso yo siento Que ha sido Una excelente Experiencia Excelente proceso Hemos ido creando Todo este proceso Desde hace Ya tres meses Y bueno Realmente ha sido Una experiencia Súper enriquecedora Habías tenido La oportunidad De ver Sueño de una noche De verano antes Has buscado Videos Has tenido contacto Con el texto Como ha sido Ese encuentro Con Shakespeare Shakespeare es Es un Un creador Para la eternidad Totalmente Porque trabaja Precisamente Con lo que Nunca cambia Que son las emociones Del ser humano El amor El odio La ambición Todo lo que tiene que ver Con lo que somos O sea es una materia Que no Que no remite ¿Verdad? ¿Qué ha sido ese encuentro Con Shakespeare para ti? Bueno yo Yo realmente busqué Versiones de teatro Busqué versiones De academias De versiones profesionales Otros ballet También vi que El New York City Ballet también hizo Esta versión De Del ballet Y bueno Yo siento que Esa magia Y ese romance Empedernido También que tiene Shakespeare Que podemos ver En Romero y Julieta ¿No? Así como ese amor Imposible Funciona un poco aquí Porque aquí Aquí Todo pasa por Un paje Que se encuentra Oberon El rey De los duendes Y las hadas Y por eso Él tiene Este Como este Encuentro con Titania Que es la reina De las hadas Ellos quieren este paje Y al ella no entregárselo Él le manda hacer un hechizo Y con una flor mágica Cuando ella se despierte Se va a enamorar De lo primero que encuentre Para que ella Cuando se enamore Le dé vergüenza Y su vergüenza Haga que ella Le devuelva ese paje Entonces Ese amor imposible Ese Si no estás conmigo Si no estás conmigo Mejor no No sé Yo siento que me Me ayuda muchísimo A ir conectando Con la historia Con el personaje Eso de William Shakespeare Me atrapa Me enamora Y yo siento que me ha ido Como envolviendo En todo ese universo mágico De duendes Hadas Libélulas Mi personaje Incluso Le hacen un hechizo Que le ponen una cabeza De burro Entonces yo bailo Mi variación Con la cabeza puesta Entonces ha sido Otro reto Totalmente Wow Y cómo se siente Ser un burro Todo el tiempo Está como sorprendido Porque Me despierto Y hay una hada Que se enamora de mí Porque tiene el hechizo Entonces ella se enamora De un burro Pero me mandan a coronar Como tú vas a ser Mi rey ahora Ya sabes La historia es súper Apasionante Súper Intensa Y yo siento que Eso ha sido Todo este proceso Nos ha ido envolviendo Y nos ha ido entrando Como en este universo A todos Oye Sabemos que tú tienes Una energía Espectacular Y maravillosa Y me gusta eso Porque entonces Hemos visto un JJ Que ha ido aprendiendo Un poco de clásico Pero tú ha puesto a las balerinas A bailar un poco de lo tuyo Así como Esto soy JJ Vamos a ver Vamos a darle un chin de alegría Aquí a esto Háblame un chin de eso Bueno No necesariamente para este proyecto Pero yo soy maestro En la Academia de Elena Abreu Yo doy clases de hip hop allá Y bueno En todo este proceso Ya he ido tomando clases de ballet Y bueno Ahí les digo a las chicas Vayan a mi clase también Y entonces Algunas de las maestras Algunas de las bailarinas Sí también han ido a mi clase Y eso ayuda Como ahí creando también Esa química Que cada vez que nos veamos En un escenario No seamos El bailarín clásico El urbano Sino que seamos Una gran familia Que podamos simplemente Soltar esas barreras De diferentes disciplinas Y conectar como uno solo Pero para tú hacer eso JJ también Tú tienes una formación Como bailarín Que empezó siendo clásico Y luego te fuiste A la danza contemporánea O urbana O siempre Trabajaste A lo contemporáneo Urbano Sin La Sin la danza clásica Yo diría que En En el transcurso De mi vida artística Yo he tenido que entrenar Un poco de todo Hay algunos musicales Por ejemplo USA Story Trabaja mucho como jazz Y con Carlos Betilla Trabajamos muchas clases de jazz Tomábamos clases de ballet Yo recuerdo también Que con Alina Abreu Cuando hicieron Blancanieva y los Siete Enanitos O sea Ella le daba clases de ballet A todos los enanitos A todos los que trabajábamos Ellos Yo era como ensamble Estaba empezando En mis tiempos O sea ¿Y qué edad tú tenías En esa época? Siete años Yo tenía veintidós Veintidós Veinte años En el dos mil En el dos mil Exacto No nos diga eso No te preocupes No te preocupes No te preocupes Super bien Maravilloso Tú eres de mi generación Yo tengo treinta y cuatro Mentira Pero que nací En el noventa nací Ah pero dije Ah está bien Sí 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 En el dos mil Tú no tenías veinte en el dos mil La pena Tú tenías diez Añito Ya 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 Porque yo te acreditaba En el dos mil Por eso fue que En el dos mil Como que calculé mal Perdón Perdón Pero Pero sí Yo diría que En esta ocasión Específicamente Como Como mi personaje Tiene que hacer una variación Bailar un pade de con esta bailarina sí he tenido que adentrarme mucho más en lo que es la disciplina clásica desde clases, buscar referencias ¿y la comida? ¿cómo la llevas? yo estoy más flaco, yo estoy muchísimo más flaco, pero no por nada malo también porque es que a que yo coma tanto, yo tengo que ensayar tengo que dar clase, tengo un ensayo en la mañana clase, como, después vengo a dar mi clase para después ensayar otra vez, entonces al final, por más que yo coma el cardio que hago en el día entero, lo quemo me gusta mucho jugar bakebol para rematar, ya tú sabes entonces juego bakebol en la mañana, después de llenar y a bailar para que rebale no, no, bakebol, sí no, pero mira, como clásico, como una mallita un tutu rosado así como un tutu rosado mira, ¿cuántas personas va a haber en escena? van a haber más de 100 personas digamos que entre solo los músicos, son 54 músicos que va a tener Junior Lomba como director musical de esta sinfónica, también van a haber creo que 12 cantantes líricas dirigidas por Paola González que también va a ser solista y entre los principales y el ballet el cuerpo de baile creo que seríamos unos 60 más que ya somos los que ya pertenecemos full a la academia de Alina Abreu así que más de 100 artistas en escena conectando unidos al mismo tiempo la coreografía en general es la dirección general de Alina Abreu pero ella tiene a sus maestros que son como coreógrafos está Roberto Zenaida y Emily también ellos son los tres maestros que están como coreógrafos asistiendo a Alina Abreu y Alison también Alison García pero me imagino también que una obra como esa tiene todo estipulado o sea que ustedes tienen que tener un estándar o sea que nadie nadie está inventando nada ahí sí, sí, no obviamente hay una inspiración del ballet del ballet original y todos los pasos ya se han creado pero la interpretación exactamente exactamente es la interpretación y la versión de Alina Abreu como directora general ella en el año 2000 hizo este ballet también en el año 2000 yo ni siquiera había empezado como hacer arte profesionalmente si naciste en el 90 ya lo sabes en el 90 estaba así nada 10 años yo tenía 18 yo estaba en la universidad bien pero bueno ya diríamos que toda esa experiencia que ella tiene no solo produciendo ballet sino también obras de teatro musical obras de teatro ha hecho que ella pueda presentar su propia versión con magia como dicen mucha magia mucha música y mucha arte conectada al mismo tiempo va a haber una escena en donde los músicos tocarán en vivo estaremos bailando y al mismo tiempo estarán las coristas y las solistas haciendo esta versión original en alemán de este ballet o sea que va a ser como mucho arte al mismo tiempo realmente y eso suena como que va a ser grandiosa que va a tener una escenografía espectacular así es Fidel López la coreografía vi que César Suárez Pizano está relacionado también creo que en la parte de producción creo que en la parte de producción y donde se compran esas taquillas las boletas las boletas están a la venta en CSN en supermercados nacional y jumbo y en boleterías de el club de lectores del listing diario pero mira tú hiciste tu tarea ¿verdad? me tocó ¿tú te acordaste de todo eso? lo mejor es que bueno en las redes señores Alina Abreu presenta tienen todos los flyers todos los videos ahí está toda esa información que acabamos de decir si fue mucha información si se le pasó si van en el carro pueden entrar en nuestras redes Alina Abreu presenta y ahí tienen toda su información ¿y por tu parte? por mi parte muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias a ustedes por estar aquí señores no se pueden perder esta magia en diciembre en el ballet Teatro Nacional en la sala principal nos veremos allá así que nos vemos pronto y así señores concluye su programa favorito del mediodía en este miércoles mañana regresamos con más pilas vamos todos a apoyar a Yeye y a Alina Abreu y no se preocupen sean felices en los que resta de noviembre sean felices durante todo el mes de diciembre que en enero nos pesamos hasta mañana